Tú creías que te dejara de creer, y lo has conseguido Y a mi feliz, después de pasarte las noches de ganas orando por ti Y a mi, que ingrato, después de ser un detador Yo la pecho de ti y no lo quieras saber más de mí Yo no sé si caberás allá de mí Más que me sé, fue tan como un cariño para mí Y ahora el que tienes, un mamá Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí No sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Yo no sé si caberás allá de mí, que buena suerte Mi amor, porque así son las mujeres, por el mal que se respalda tu traición. En el puente roto le llamo yo, a tu cariño es de razón, para que dejarte mi corazón y hecho de la voz por tu traición. Ahora suelen el puente roto, atrás me va a ponerlo, yo me te acuerdas de él. Porque así son las mujeres, por el mal que se respalda tu traición. En el puente roto le llamo yo, a tu cariño, a tu cariño, a tu cariño, a tu cariño. Y tus besos juntos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida nos regaló. ¡Váganme, chavalito! ¡Váganme! 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 Cuando más segura estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, te juro por Dios. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, te juro por Dios. ¡Váganme! 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 Eso, se llaman Don, 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 se me olvidó... ¡Salud! ¡Echene, échene! Ya, ya trajeron la leche, verdad, el chapaquero le llaman aquí el pulquito. ¿Desde dónde lo trae, compadre? Desde dónde traen el pulque? ¡Desde dejos! Es exportado, importado. ¡Saludos a todos! ¡Salud! ¡Échale! Aquí hay cervecitas. ¿Están frías, compadre? ¡Alta, nos vamos! ¡Viva! 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 Tú ediyor, habita. Sus espías y su sabor. Que tenga el amor mío. Mi vida, tú y yo en mi corazón. Pues eso en la salud. ¡Ya se acabaron! ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!